Me he dado cuenta que en 9.5 Nunca nos podrás yaciar Tomé el tiempo y ahora visto Fuimos creadas para más Vamos a renunciar Nena, todo mejorará Nena, toma mi mano y ven Nena, saltemos a las tres Vivamos una vida que amamos Vivamos una vida que amor y de orgullo Vivamos una vida que amamos Tal vez será difícil pero vale la pena Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La estabilidad me mintió No me dio lo que prometió La realidad me cautivó Y no podía escapar Vamos a renunciar Nena, todo mejorará Nena, toma mi mano y ven Nena, saltemos a las tres Vivamos una vida que amamos Vivamos una vida que morí de orgullo Vivamos una vida que amamos Tal vez será difícil pero vale la pena Vivamos una vida que amamos Vivamos una vida que amamos Vivamos una vida que amamos Tal vez será difícil pero vale la pena Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hey, vivamos una vida que amamos Vivamos una vida que murió de orgullo Vivamos una vida que amamos Tal vez será difícil, pero valdrá la pena Vivamos una vida que amamos Vivamos una vida que murió de orgullo Vivamos una vida que amamos Tal vez será difícil, pero valdrá la pena Oh, 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 oh